El teléfono, ¿tienen teléfono? Ahí, detrás del ventano. Duros, lleva duros, duros. Duros. Me pone una caña, por favor. ¿Y al señor? Pues al señor, digo yo que una tila. No contesta, estará con el mago. ¿O buscándolo? Sí, quién sabe. Mira, yo estoy dispuesto a todo. Si lo que le gusta es la magia, yo aprendo juegos malabares, aunque sea por correspondencia. Pero que volvamos a estar juntos, pero esta vez sí. Esta vez, esta vez de verdad. Porque si no es que la mato, ¿eh? Por mi padre que la mato. La mato. No. No. Y ya está.